Dios que nos ha llamado a cada uno de nosotros a la existencia nos da en germen la posibilidad de crecer cada instante, cada día y no solamente el crecimiento físico sino el crecimiento en todos los aspectos como personas ahí va abarcado precisamente aquella frase de Dios a nuestros primeros padres crecer y multiplicarse siempre debe de haber ese esfuerzo de ser mejores de crecer día a día en todos los aspectos y no solamente el crecimiento físico 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 Gracias.